Cientos de mujeres brasileñas protestaron el lunes en Río de Janeiro en contra de una polémica iniciativa que recorta el derecho al aborto. Una comisión parlamentaria aprobó el proyecto de ley 181 la semana pasada, con 18 votos a favor y solo uno en contra, que correspondía a la única mujer presente en la sesión. Con la consigna Todas contra 18, las manifestantes rechazaron que un grupo de hombres decida sobre el cuerpo de las mujeres. El proyecto de ley, cuyo objetivo inicial es alargar el permiso maternal de las madres de bebés prematuros, es considerado un caballo de Troya por las militantes. Diputados ultraconservadores ligados a la bancada evangélica añadieron un artículo a ese proyecto, estipulando que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción. Ambientalmente estamos viviendo un retroceso gigantesco y en cuestiones de mujeres también tenemos una cuestión de fundamentalismo religioso muy fuerte. Tenemos una bancada evangélica en el Congreso muy grande y tienen un poder de veto muy grande en cualquier proyecto mínimamente progresista. En Brasil el aborto es permitido en caso de violación, riesgos para la madre o si el feto desarrolló una anencefalia, una malformación congénita del sistema nervioso. Al final de la marcha hubo correrías y momentos de confusión después de que la policía lanzara una bomba de gas sin motivo aparente, según constató la AFP. Un proyecto de ley debería ser discutido nuevamente en comisión para el análisis de 11 enmiendas antes de ser sometido al voto plenario.